¿Cómo estás viendo lo que está pasando en nuestro país? Lo veo muy bien, o sea, me encanta que las cosas lo maneje muy bien el presidente Javier Milei, principalmente en el área económica. Analicemos de que él tomó un país devastado por el kirchnerismo, con una inflación de 25.5. Hoy en día he leído las noticias que tienen 2.5. Entonces, eso habla muy bien de su ministro de Economía, de que es lo que prometió en campaña, lo está haciendo. Y la gran pregunta, ¿por qué todos los presidentes que estuvieron antes? ¿Por qué no tomaron esas medidas? Entonces, hay que amar al país. En este caso, Milei ama a la Argentina, quiere lo mejor. Verle ahí rodeado e invitado por Donald Trump en Estados Unidos es fantástico. Abrazarse con Stallone, que fue una de las figuras de Hollywood, que obviamente estuvo a favor de Trump. Trump tuvo todo en contra. Pasó lo mismo con Milei en la Argentina. Bueno, la gente se cansó, se cansó de los robos, de la corrupción. También pasa acá en mi país. O sea, nosotros tenemos un gobierno bastante corrupto. Por eso, la gente humilde sufre. Por eso, el éxito deportivo de la selección ayudó, por lo menos, a amainar a que la gente esté contenta, aunque sea uno o una semana, por el éxito contra la Argentina. Sí, bueno, recién estabas en una clave, dijiste, Trump ganó con todo en contra. Hace poco, un director de cine argentino, que es Juan José Campanella, vino a visitarnos. Y decía, la verdad que nos tenemos que dar un baño de humildad, él lo decía en relación a los artistas y a los referentes culturales, porque nuestra opinión no importa. Esto de decir, bueno, porque un artista súper consagrado diga hay que votar a tal o cual, viste, la gente hace la suya y en buena hora que así sea. Nadie lleva de las narices a nadie al cuarto oscuro o a elegir una boleta u otra, ¿no? Y es sano que sea así. Es sano porque, en definitiva, la gente sabe qué es lo que más les conviene. Si uno es objetivo y paramos el planeta hoy en día, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Sergio Massa en la Argentina? La Argentina estaría devastada, estaría como Venezuela, porque realmente han devastado un país tan hermoso como es la Argentina, porque no tenía ni una salida. Cuando yo tuve la primera reunión con Javier Milley, en Caballito, tomamos café, le hablé, me une una amistad con él, lo conozco cuando él atajaba en San Lorenzo, yo ya estaba en primera división. ¿Cuándo fue eso, perdón, esa reunión? ¿A qué tiempo te estás remontando? En el año 86, año 86. Él jugaba en la sexta división de San Lorenzo, yo ya estaba en primera división, entonces lo conozco hace mucho tiempo, y cuando tomamos café, cuando se iba a meter en la política, le hablé claramente que tiene que ser él, no tiene que cambiar, no tiene que copiar de ningún político, porque los políticos tradicionales no han robado a todos, no han metido en la corrupción, han normalizado la corrupción, como pasó en la Argentina, como pasa acá en mi país. O sea, acá en mi país, la gente de Honor Colorado normalizaron la corrupción que impera. Entonces, la gente humilde pasa mal, tenemos un problema muy serio en el área de salud, en el área también de educación. Los mismos problemas que tiene la Argentina, acá en Paraguay tenemos dos millones de jóvenes que no saben leer ni escribir, y los pocos que saben leer y escribir no tienen comprensión lectora. Entonces, quiere decir que el sistema educativo ha fallado y que hay que empezar de cero. La gran pregunta es, ¿qué hacen esos jóvenes el día de mañana? ¿En qué pueden trabajar? Y ese es un problema que tenemos terriblemente acá en Paraguay. Sí, recién vos hacías referencia a la corrupción, viste que durante mucho tiempo estuvo extendida una frase muy triste, que lamentablemente ha servido para justificar muchos gobiernos corruptos, que es el roba pero hacen, creyendo que había un sector de la ciudadanía que la pasaba mejor con estos políticos populistas que, bueno, hacían creer a la gente que le daban algo que no les correspondía, ¿no? Claro, el socialismo. Yo he recorrido, gracias al fútbol, muchos países. He estado en Cuba, he estado en Venezuela, en Cuba de los Castros, he estado también en Venezuela de Chávez, y yo veía que la población sufría. En Cuba, por ejemplo, la devastación que hay está sumido en una corrupción terrible, el gobierno, se enriquecen los gobiernos populistas a costillas del pueblo, y cada día, por eso mucha gente cuando por ahí ustedes hablan de la Agenda 2030, o de la agenda que le llaman hoy en día 2045, esa agenda está desde el 2015. Ese es el globalismo de que ellos quieren poner un solo orden mundial, donde el cual, por ejemplo, a Paraguay le quieren sancionar, o sea, la Agenda 2045, manejan todo, Bill Gates, Soros y compañía. Paraguay tiene 14 millones de cabezas de ganado, ellos dicen que el gas metano que emana las vacas contamina el planeta, y que mi país es uno del que más contamina el planeta. Entonces, ¿qué les queda a Brasil y a la Argentina? ¿Por qué mienten a la gente? Por eso que Donald Trump haya ganado, y que va a ir con todo, con esa mentira que es el cambio climático y compañía, que nos han asustado, nos han metido a la pandemia, nos han enchufado las vacunas. Entonces, es una nueva orden mundial, pero de derecha. Sí, bueno, la vacuna, es un tema opinable, ¿no? Claro, nosotras tenemos una decisión que hacía a millones de personas. A lo largo de la historia de la humanidad. Sí, sí, yo no creo que sean... Esas teorías conspirativas me parecen un poco que se sigan, pero respetamos, por supuesto, tu punto de vista. Sí, y hay un punto donde... Pero la gran pregunta que yo les hago a ustedes, si la gente, por ejemplo, en este caso, el que maneja la Organización Mundial de la Salud, Tedros, es un gran bandido. O sea, todo el mundo lo dice. ¿Y por qué hoy en día ellos, la Organización Mundial de la Salud, exigió a los países que firmaran un acuerdo de que todo lo que decía la Organización Mundial de la Salud tenía que acasar? Por eso Milen no firmó, la Argentina no firmó, Bukele tampoco firmó. Entonces, no es una teoría conspirativa, es una realidad que mucha gente no lo quiere ver. Claro, separaría lo que son las vacunas en sí de lo que es la OMS, que es verdad que ha tenido muchos cuestionamientos, incluso antes de la pandemia, pero sobre todo de la pandemia para acá, ahí podemos compartir, y no deja de ser una organización en el sentido estricto, burocrático, si querés, de la expresión, donde hay hombres que fallan, muchas veces fallan. Y no, y aparte está el poder. O sea, en el fondo la cuestión, tanto la ONU y la Organización Mundial de la Salud quieren venir por los recursos naturales nuestros de Sudamérica, que es lo que más necesita el planeta. Necesita agua dulce, necesita alimento, necesita energía, y todos tenemos nosotros. Por ejemplo, acá en Paraguay, tenemos energía renovable, producimos alimento, tenemos agua dulce. Pero ¿qué ocurre? La Agenda 2030, 2045, firmaron todos los presidentes. Entonces, ¿qué pasa? Eso es pérdida de soberanía. Había que profundizarlo mucho más. Por eso me alegra que el presidente Javier Milei y el presidente Bukele hayan pateado el tablero y demostrarle, abrirle el ojo a la gente, que no es el camino correcto. Igual, obviamente, que podemos disentir, nosotros creemos en el cambio climático y en sus consecuencias palpables. Pero me interesa más volver a nuestras coincidencias que a nuestras disidencias. Vos estás muy informado sobre lo que pasa en la Argentina y viste que hubo en las últimas horas un doble conforme para la condena a Cristina Fernández en la causa de vialidad, seis años por administración fraudulenta, inhabilitación perpetua, cuando esto quede firme, por supuesto, y a partir de ahí, la discusión por su jubilación de privilegio y, bueno, lo que será seguramente su resistencia en la justicia por la vía del amparo. ¿Qué lectura haces del fallo, del doble conforme para esta condena a Cristina Fernández y, por otro lado, del tema de la jubilación de privilegio, que no empieza ni termina con Cristina, pero que ahora está sobre la mesa por su caso? Bueno, ya la justicia se expidió dos veces, o sea, que la segunda condena, o sea, lo está ratificando todo. Pero acá no tenemos que quedarnos solamente en la condena. Habría que recuperar todo el dinero de que ellos le han sacado al país, en este caso la Argentina. Y el ejemplo es simple. Habría que mirar su patrimonio cuando ingresaron a la política y cuándo es lo que tiene hoy en día, o sea, ya sea en la Argentina o en el extranjero. Nunca han trabajado. Acá en mi país, por ejemplo, hay políticos que no tenían nada y se han enriquecido también. Por eso digo, la ley tiene que ser pareja para todos. Y me parece perfecto que tienen que sacarle la jubilación privilegiada, porque no puede ser que un jubilado que aportó toda su vida no gane más de 200 mil pesos y por ser político, en este caso, tener jubilaciones de privilegio. Acá en mi país, hace poco, hace como 15 días, el presidente firmó una jubilación BID donde los políticos con dos periodos que son 10 años se jubilan con un salario de 45 millones de guaraníes. ¿En dólares más o menos cuánto es? Y estás hablando más o menos de más de 6 mil dólares por mes. Entonces, eso es un robo al pueblo. Después forman comisiones para manotear la caja de jubilaciones como si fuera la ANSES en la Argentina que se llama IPS. Por eso digo, el gobierno actual de Paraguay hoy en día se ha copiado lo que ha sido el kirchnerismo. Lo están devastando el Paraguay. Y es una pena. Por eso digo, me parece perfecto y ojalá que la condena sea más dura, no solamente con Cristina, sino que con todos lo que le han robado a ese hermoso país que es la Argentina. Sí, sí, con todos los políticos corruptos. De hecho, las jubilaciones de privilegio llamadas así o conocidas así se instauraron durante la presidencia del expresidente Menem. Y vos sabés que decías algo interesante respecto de que tiene que ser igual para todos porque acá se empezó a discutir, está bien, no es una atribución del presidente, va a ser la justicia la que dirima esta cuestión de la jubilación de Cristina Kirchner, pero ayer no sé si viste que hubo un posteo también de la hija del expresidente Menem porque se empezó a objetar la jubilación de privilegio que también cobra la familia, es decir, su viuda, teniendo en cuenta que Menem también atravesó procesos penales con una instancia de doble conforme en algunos casos. ¿Vos lo conociste? ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que si uno, si uno, si yo soy presidente, las medidas tienen que ser para todos, no puede ser dependiendo de la cara del cliente, o sea, la justicia tiene que ser igual para todos, si se saca una jubilación de privilegios, tiene que ser para todos, para todos de la misma manera y también mostrar dónde va a ir a parar ese dinero, si uno puede donar a gente necesitada o hogares carenciados, o sea, siempre tenemos que dar ejemplo, a mí lo que me duele, ustedes tienen un país maravilloso, que es la Argentina, por eso le deseo lo mejor al presidente Javier Mileito, a su gente, que tenga sabiduría, que Dios siempre lo ilumine para sacar adelante a la Argentina. Si la Argentina le va bien a mi país le va a ir bien. Yo sueño el día de mañana de que el mundo, el mundo apunte a Sudamérica, que esté liderado por Brasil, la Argentina y que todos los países más pequeños nos alineemos debajo de ellos y formar un gran frente para poder alimentar al planeta. Nosotros tenemos todo lo que quiere el planeta. Europa está devastada por la guerra, por las invasiones de los africanos y musulmanes, ya sea en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en este caso en Italia, en España, ni qué decir. Entonces, nosotros estamos tranquilos, no tenemos terremotos, solamente tenemos obviamente el problema serio de la corrupción que impera de nuestros políticos. Por eso digo que Javier Milei lo que está haciendo me parece perfecto y la gente que no lo conoce él no va a cambiar. Los arqueros nosotros siempre vamos al frente. Los arqueros son tozudos, decís, José Luis, son tozudos. ¿Cómo? No, que leí de lo que decías que los arqueros son tozudos, que no cambian. Nosotros los cambiamos siempre vamos al frente. Escuchame, José Luis, ¿cuándo venís para la Argentina? ¿Tenés planes inmediatos? Sí, yo creo que en 20 días estoy por ahí. Bien. Yo amo a la Argentina, bueno, mi esposa y mi hija son argentinas, así que adoro a mí. La Argentina me dio todo, me dio la posibilidad de jugar en San Lorenzo del año 85 hasta el 87, después me dio la hermosa oportunidad de ir a Europa con 23 años, volví en el año 92 en Vélez Arfield, donde pasé los mejores años de mi vida, ganando todo, hasta que tengo una estatua ahí en Linier, o sea que eternamente agradecido a la Argentina. siempre le llamo a mi equipo a Vélez Arfield que es la Casa Blanca, ojalá que todo salga bien y podamos salir campeones. Bueno, y ahí te vemos rodeado de una vitrina llena, llena de premios, de trofeos, de reconocimiento. Y recordamos tus atajadas históricas y tus goles históricos, yo el gol que le hiciste desde la mitad de cancha al Mono Burgo no me lo olvido más, todavía lo está llorando el Mono. No, fue un gol emocionante, pero... ¡Tremendo! Mirá que soy de Racing, pero... Maestro. Marina, acá en Paraguay la cantidad de fanáticos de Racing que han impedido Asunción es terrible. Ah, no sabía eso. Y todos alrededores. No hay lugares... Ah, por la final de la semana. Ah, no, yo pensé en Paraguay en general, decías en este contexto. Ahora por el partido, claro, claro. Racing juega la final contra Cruzeiro y en definitiva lo fundamental Anulamos Mufa, estamos de buenas, pero anulamos Mufa nosotras. Totalmente. No, no, no. Cuando uno llega a disputar una final todo es posible, o sea que todos Paraguay nosotros por lo menos yo de mi parte estoy con Racing porque amo, porque sé lo que es la hinchada de Racing y aparte es una gran institución. Bueno, gracias. Gracias por el apoyo. Gracias, José Luis, un placer charlar contigo, una gloria del deporte internacional. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos y éxitos. Gracias, muchísimas gracias igualmente para vos. Un gran cariño, muy bien. Bueno, fin de semana largo y la gente que se puede escapar, se escapa, ¿no? Y lleven paraguas para el domingo. Vamos nosotros. Maxi Sardi tiene alguna ilusión, vamos a ver cómo está la cosa en retiro con Tomás Díaz Cueto. Hola, Tomi, ¿qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!